Chiquititas Chiquititas En mi corazón Chupa chupa chon Venite que soy este gran día Chiquititas Queda que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa chon Dame una chupa cha Dame una e chupa che Dame una i chupa chi Chupa chiquititas Desde adentro Desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos Todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada La alegría chiquititas Y la magia que me da Chupa chupa cha Siempre chiquititas En mi corazón Chupa chupa chon Venite que soy este gran día Chiquititas Queda que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa chon Dame una a chupa cha Dame una e chupa che Dame una i chupa chi Chupa chiquititas Chiquititas En tu corazón chupa chon Chiquititas ¿Quieres que hablemos de tu papá? ¿Aparecí tu papá? ¿Lo viste? Eh... Ya estoy grande. Ahora lo único que me interesa es tu casamiento. ¡Guille! ¡Guille, despertaste! ¡Despertaste! Hoy es el gran día. ¿El día más feliz de mi vida? El día de nuestro casamiento. ¡Chicas! ¡Chicas, despiertense! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Se pueden casar! ¡Vale, rica! ¡Vamos, la onda! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos a cortarla! ¡Ay, qué tarada! ¡Buen día! ¡Buen día, chicas! ¿Y Belén? ¿Estás lista para el casamiento? Parece mentira, ¿no? ¿Y qué vestido elegiste? ¿Quieren que les diga? ¡Sí! ¡Dale! Bueno, este vestido. ¡Ay, sí! ¡Es divino! ¡No! ¡Me encanta! ¡No, pare, pare! ¡No! ¡No! ¡Este, este, este! ¡Este! ¡Ay, este! ¡Este! ¡No, este tampoco era! Eh, aquel creo que era. ¡Ay, pero Belén! ¿Cómo no te vas a acordar? No sé si es que se acuerda. ¿Qué pasa es que no nos quiere decir? ¡Misterio! ¡Ay, no! ¡Belen, no seas mala! ¡Por favor! ¡No decimos nada! ¡No, no, chicas! ¡Lo siento! ¡Pero no! ¡Tiene que tener paciencia! ¡Ay, pero no podemos contarnos! ¡No, por favor! ¡Vale, Belén! ¡Vale! ¡Ya sé! Debe estar por allá. ¡Ya vengo! Chicas, en serio. Lo siento, pero ustedes no pueden ver el vestido. ¡Y el de ustedes tampoco! ¡Va! ¡Afuera! ¡No, no! ¡Fuera! 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 Y Yago, está todo limpio. ¿Te gusta? Sí, pero sigue estando horrible. Pero no te das cuenta. Todavía falta decorarlo. Y para eso traje la pintura y los rodillos para pintarlo. ¿Sí? Va a quedar hecho una masa. Sí, no, no, no. ¿Qué te pasa, Lucía? Este lugar me hace acordar mucho a mi abuela. No, no. Vení, Lu. Trata de no pensar más en tu abuela. Yo sé, pero ¿cómo hago? Ayúdanos a pintar. Claro, Lu. Así, entre los tres, va a ser más rápido. ¿Nos ayudás? Bueno. Gracias. ¿A Pato? ¡Barracuda! Pato, ¿cómo estás? Yo bien. Aunque te extraño en tu caso. Me encantaría estar con vos en este día tan importante. Pero bueno, no voy a poder. Igual te quiero pedir que la pases re bien. y nada de estar triste. Bueno, ¿y ahora estás lista para otro regalito? Buscan las plantas al lado del buzón. A lo mejor encontrás algo. Te mando un beso, Barra. ¿Pato, Barra? Qué lindo. Te extraño tanto. Te prometo que lo voy a pasar lo mejor posible. Pero no creo. ¿Saben qué pasa? Yo necesito tener una respuesta hoy sobre la solicitud. Necesito saber si fue aprobado o no, claro. Bueno, bueno. Está bien, gracias. Chao. Hola, mi amor. Sí. Pará, pará. Escuchame una cosa. Recién hablé con el juzgado. Manuel, ¿podés creer que todavía no tiene ni noticias de lo nuestro? Pero qué gente. Sí. Yo estaba pensando, ¿no? Tendría que ir personalmente, pero tengo muchas cosas que hacer. Y no te molestes si vas vos, por favor. Mi amor, no te preocupes. Yo voy, sí, sí. Yo voy. Belén, de ahora en adelante las cosas van a ser de a dos. Te quiero mucho. Bueno, no te olvides. Apenas sepas algo, me llamás del juzgado. Por favor, te pido, ¿sí? Te amo. Chao. ¿Que hay algún problema? No, ninguno. ¿No estás hablando con Manuel? ¿No dices que hay que ir al juzgado? No, no. Es por algo lindo. Les tengo una sorpresa a todos. Inclusive a vos. Ah, con qué sorpresillas a mí, ¿eh? Pues yo también te tengo una sorpresilla a ti. Ya verás. ¡Adelante! ¿Cuándo nos dirá Belén qué tenemos que ponernos? ¿Cómo será el vestido? ¿Dónde será la fiesta? Ay, nadie sabe nada. Chicas, alguien tiene que saber. ¿Quién? Piojo. Piojo. Barbie, Barbie. Eh, ¿podemos hablar? No, no, Mosca no. Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice? Nada. Y bueno, somos amigos. Mosca, dije que no quiero hablar. No funcionó. Soy un tarado. Oye, ¿por qué solo? No puede ser. No lo puedo creer. Falta a nivelar las alas, no agua. Nico, ¿volviste? ¿Cómo no voy a volver? Si es el casamiento de Belén. Nacho, ¿dónde estás? Nico, ¿volviste? Ay, Nico. Saludanos a nosotras primeras, porque si te llegan a agarrar a las grandes, no te sueltan más. A las grandes yo las saludé hace un rato. Contanos tus cosas, Dal. ¿Ya sabés manejar aviones? Me trajo un piloto amigo de mi papá. ¿Y saben qué? Me dejó jugar a que yo manejaba solo. ¡Guau! ¡Qué ocupado! ¡Te lo vamos a jugar, dale! ¡Che, pere! ¡Déjenos ir, dale! ¡Ven! Chicos, ¡qué desastre! ¿Cómo qué desastre? Esto está bárbaro, piojo. Claro, ¿no te das cuenta que somos artistas? Sí, estamos redecorando este lugar para darle una sorpresa a Belén. Bueno, entonces vos apiolate y cuando quieras venir no la dejes pasar. Claro, por lo menos hasta que termine de pintar todo. No lo puedo creer. No, no, que sí. Hasta que terminen de pintar todo. Hasta que terminen el chatrato. Miren lo que es esto. Miren lo que son las paredes. Dame el rodillo acá. Oíme una cosa, Roña. La pintura es para pintar las paredes, no para pintarse la ropa. Y principalmente con la pintura, lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso. Cuidadoso. Tener cuidado de hacer las cosas. ¡Mirenme a mí! Miren me ormita. Lo más imponente que te estábamos buscando. ¿Lecísamos a hacerte unas preguntas sí o mí? Háganmelas. ¿Por dónde va a ser el casamiento? ¿Y dónde era fiesta? ¿Y dónde se fue la ropa? ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! Barbie Mirá Me tenés que decir qué te pasa conmigo ¿Te hice algo o qué? No, 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 Musca, quedate tranquilo Vos no tenés nada que ver Pero algo te pasa Decímelo, por favor Bueno, está bien Lo que pasa es que estoy re mal por Delfina ¿Por Delfina? Sí Bueno, no sé cómo explicártelo, pero Yo me siento culpable ¿Culpable de qué? De que ustedes dos no se hayan amigado No, Barbie, no, no digas, pavadas Lo de Delfi Fue muy lindo, sí, pero Se gastó porque ella y yo fuimos unos chiquilines Nada más Bueno, no sé, Musca Pero igual yo no quiero que Delfina entre y nos vea juntos Está tan mal que es capaz de pensar cualquier cosa ¿Me entendés, no? Es problema de Delfi Y mío también Entendeme, Musca Por favor Yo no le quiero hacer mal a nadie Mico, mirá cómo salto es No, primero yo Ahí voy Bueno, ¿viste cómo aprendimos? No sabía Yo misma les enseñé a hacer Los super saltos No Sí, ahora veo Lo tuyo contagioso Chicos, mirá mi salto ¿Querés que te muestre el traje de Catawoman? Dale Chicos, ¿puedo jugar con ustedes? Chicos, mirá mi salto No, nena, ¿para qué? Si vos nunca querés jugar con nosotros ¿Cómo que no? Yo soy transparente de sol Chicos, mirá mi salto, por favor Vamos, Nico Vamos a mi cuarto Que te muestramos todo lo que haces Nico, mirá mi salto Esperen, chicos, esperen Ay, ¿para qué les puede asustar si nadie me mira? Ay, en serio, Guille Te hiciste re bien en ir a ver a Belén Pero si no le hablé ¿Por qué no pudiste? Pero si no importa Vas a ver que vas a tener otra oportunidad Tenés razón, Mica ¿Sabés qué? Aunque no le hablé Ahora me siento mucho mejor Más aliviado, más seguro Aparte, lo importante es que tomaste la decisión Vas a ver que el momento va a llegar sola Mica Lo voy a decir todo después del casamiento No quiero arruinarle la alegría que tiene ahora Sí Si tenés razón Ay, está tan feliz Algún día Nosotros dos también, ¿no? ¿También qué? Nos vamos a casar ¿Qué pasa? No, no Me siento sola, Belén ¿Cómo? ¿Y las chicas? ¿Qué pasa con ellas? Me aburro Mirá, Sol, si estás arrepentida De haberte mudado, podés volver, ¿eh? No, 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 Belén No es eso Con Cata y Nadia No puedo estar Pero Con las chiquitas me siento grande Y con las grandes Me siento chiquita Ay, Belén, ¿qué hago? Es lógico, mi amor Que te sientas así Estás creciendo No te tenés que poner mal por eso ¿Sabés qué? Los cambios Confunden un poquito Y a veces sentimos que Se nos cierra un camino Pero después por otro lado Se abre otro camino Como hoy a vos Mosca ¿Te pasa algo? No, nada ¿En serio? Estoy un poco bajoneado Nada más No me hagas caso Che, ¿ya saben dónde vas a la fiesta? Eso es lo que te iba a preguntar Pero no, no sé nada ¿Veis, Delfi? Ni me hables de Delfi Mosca, Mosca, vení ¿Qué pasa? Dale, es urgente, vení ¡Ey, espere! Che, che, pasó algo ¿Pasó algo? ¿Pero qué? ¿Qué es esto usted? ¿Qué? ¿Es una broma, papá? ¿O sea que me hicieron venir acá para nada? ¿Qué? ¿Vera a tu hermana esa? ¿Nada? ¡Dime! ¡Mosca! ¡Déjeme! ¡Dime! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Dime! 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 ¿Estás conmigo? Bueno, bueno, Jimia, llegaste justo para ayudarnos. ¿Ayudarlos? ¿A qué? A conseguir de la dirección de la fiesta de Belén. ¿Belén? ¿Te gusta lo que voy a usar para la fiesta? Está horrible, piojo. Sí, a mí tampoco me gusta. No, no, tu traje es divino. No hablo de eso, hablo de mí. Estoy re atrasada. No entregué ninguna invitación. Pero a Serena se la mandaste. Sí, Romeo. Ay, bueno, me quedé más tranquila. Tengo que conseguir esa invitación. Seguro que esta es la dirección de la fiesta. ¿Estás lista, Jimé? Sí. Bueno, vamos a ver. ¡Sorpresa! ¡Jimé! 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 ¡Jiméla! ¡Jimé! ¿Cómo va? ¿Te voy a ir? ¿Cómo va? Contame todo el espacio, por favor. Es lindo. Sí, no es feo. ¿Cómo fue la inauguración del hogar? Bien. Bien. Llamaste, llamaste y hablaste con Saverio. Tomá, es para vos. Ay, ¿qué es? Un regalito que te traje. Ay, qué lindo. Un osito. Sos divino. Ahora, espera, María. Nico, nosotros también te trajimos un regalito. Ahora tiene que ser. Sí, claro, un super arma. No pueden esperar. Tomá. ¿Qué pasamos? ¿Pero qué es esto? ¿Llegó el carnaval? No, es el traje de Power, Nico. Un nuevo superhéroe. Ese sos vos. Sí. Te dijo que yo quiero jugar a los superhéroes. Dejalo, Nico. ¿No sabés que son unos pesados? Y vos sos una tarada. ¡Ah! ¿Viste lo que me dijo? ¿A quién le dijiste tarada? A Cata, ¿por qué? ¿Te ves algún problema? Sí, porque Cata es mi... Es mi... Es mi reamiga. Ah, sí. Entonces, defendela. Te reto a duelo. Está bien. Pero hasta las últimas consecuencias. Dentro de un rato en el galpón. Y con una condición. ¿Cuál? No te vas a enfrentar a Nico. Sino a... Power, Nico. Dios, ¿cómo les habrá ido? Ay, no sé, pero están tardando mucho. Sí. Uy, qué caras. ¿Cómo les fue a Cata? Bueno, Jimena distrojo a Belén y... ¡Conseguimos una invitación! ¡Acá está! Bueno, al principio me dio un poco de culpa. Pero era todo por una causa noble. Y dale, ¿dónde es la fiesta? Ustedes vengan a la época que la leímos, pero no se entiende. Fíjese, Belén fraga, me lo envié en Sallana, lo invitó a hacer un lanzo a otro barato, nos encontramos todos... Una estación de tren. Pero esto no se entiende. Toma. Bueno, voy a repartir todo. Voy a ser el mejor repartidor de Latinoamérica. Todas las invitaciones voy a dar. Ay, ojalá que pueda venir toda la gente. Sí, van a poder venir todos. Y cambiame esa cara un poco, ¿eh? Vamos que me vas a dejar la soltería. Ya bastante yo me la banco, que me dejas solo y estoy como puede. ¿Hola? ¿Manuel? ¿Todavía en el juzgado...? ¿Te dijeron que no? No, 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 todavía no se sabe nada. Estoy esperando al secretario. Más o menos en cinco me llevaré. Serena dice que llegan unos cinco minutos. Pero mi amor, vas a llegar tarde. No, mi amor, te pido por favor que no digas eso. No, no, no. No, escúchame, Belén, quedate tranquila, ¿sí? Quedate tranquila. Yo me voy a quedar acá, yo creo que vamos a conseguir lo que queremos. No me voy de acá hasta que no consiga la aprobación. Ojalá, porque es nuestro regalo para los chicos. Sí, yo también, te amo mucho. Un beso, chao. Belén, Belén, vení. ¿Vos no te ibas a repartir las invitaciones? Sí, pero surgió algo urgente, tenés que venir. No digas que pase una desgracia justo hoy, no, por favor. Una sorpresita, vení. Falta mucho, en serio, tengo mucha intriga. Me falta, me falta 50, 60, 70 metros. No, no, dale. No, acá estamos. No lo puedo creer. En estas paredes solamente se pueden mandar mensajes con buenas ondas. ¿Viste vos? No, nosotros. Chicos, Fred, ¿qué hicieron acá? Esto está bárbaro. Y bueno, como vos querías que este sea el refugio de las buenas acciones, pensamos cosas lindas y las escribimos en las paredes. Y eso que todavía nos falta escribir un montón, eh. Que a tu corazón nunca le falten alas. Eso me suena. ¿Quién lo repite todo el tiempo? ¡Belén! Usamos toda la onda que vos nos enseñaste a descubrir en la vida. Nos apuramos a terminarlo para regalártelo antes de que te casaras. Está muy lindo, chicos. En serio. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y bueno, Belén, nosotros te queremos mucho. Y creíamos que esto iba a ayudar a que este sea el día más feliz de tu vida. Este va a ser el día más feliz de mi vida. Miren cómo empieza. Ojalá que a todos se nos cumplan los deseos. Belén, que seas muy feliz aunque estés casada. Gracias, Roña. ¿Y cómo sabés que fui yo? ¿Y qué? Pero si no firmé ni nada. Roña, escribiste mal feliz. ¿Cómo? ¿Dónde va la H? ¿Qué? ¿Cuál es lo que dije? ¡Se cortó la luz! Justo hoy. Cuidado, cuidado. Los tapones. ¿Quién cortó la luz? Lucía. ¿Y si fue la momia? ¿Belén? Sí, chicas, se cortó la luz. ¿Qué van a ser los tapones estos? ¡Alto ahí! ¡Arriba las manos! ¡Ah, se la crecieron! ¡Ahí! ¡Corcho! ¡Dicaron del sur! No, no, todo bien. Pero ni loco de perder una fiesta de casamiento gratarol. ¡Vamos, vamos! ¡Está más blanco, está más blanco! No, no, hiciste trampa. No, yo no fui. Fue Patricio. Acáte que soy tu compañera. ¿Qué me importa? Vos hiciste trampa. Cuando la luz estaba apagada, Patricio metió un par de rayadas en las buchacas. Yo lo vi. Sí, capaz. Bueno, no, 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 vos ves de vuelta. ¡No, Pawer Niko! ¡Llegó tu hora! ¿Qué pasó? Se abrió el circo y se escaparon los payasos. Mirá. ¿Cuál es tu arma secreta, Pawer Niko? Tan secreta como la tuya, Nacho Man. ¿Listas, madrinas? Listas. ¿Quién es mejor? O sea, vos, mi héroe. Tres pasos y disparamos. Uno, dos y tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás haciendo tu arma, Pawer Niko! ¡Líndete, Nacho Man! ¡Está bien, está bien, Errico! ¡Basta de pelotita! ¡Ninés, sos un tarado! ¿No pudiste salvar al honor? ¡Eh! ¡Esto es un super té, tibet! A ver, prestame este super arma. A ver, a ver si anda esto. A ver, Patricio. Pará, ¿qué es eso? Bueno, dámela, dale. ¡Líndamela! 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 Hija, ¿qué haces? Tendrías que estar cambiándote tú. Sí, ya sé. Te juro que... Mira, padrino, en un segundo más empiezo. Ya, ya, ya. Bueno, supongo que Manuel sí se está cambiando. No, Manuel está todo bien en el juzgado. Pero, hija mía, vais a llegar tarde. Sí, bueno, en una de esas no me caso. No digas eso ni en broma. Mi amor, llegaste. ¿Qué? Decime, ¿cómo salió todo? ¡Sí! A ver, a ver, a ver. ¿Se puede saber qué es toda esta farana? ¿Eh? Misterio, misterio. A ver, pégale la fonola. A ver. Che, esta arma, esta abuela me la voy a llevar a casa. Sí. A ver. ¿Pero qué haces? Vení, va a buscarlo. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Nada de nada. Bueno, mejor que no pase nada. Chicos, ¿ustedes por qué no se apurás? Así van a llegar tarde al casamiento. Vamos, se tienen que bañar todos. ¡Pará, piojo! ¡Estábamos defendiendo a la humanidad! Sí. ¡Dejate de pavada! Y vamos, que Belén además le quiere decir algo a todos. Vamos. ¡Para ir a casa! ¡Para ir a casa! ¡Para ir a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjese de pavada! Dale, que Belén quiere hablar. ¡Vamos! Che, ¿me parece a mí o dijo casamiento? Sí, dijo casamiento. Y si hay casamiento, hay fiesta. Y si hay fiesta, nosotros no podemos. Sí, señor. Bueno, ahora sí me parece que estamos todos. Belén, ¿qué nos tenías que decir? Ustedes recién me dieron un regalo lindísimo. La decoración del rincón más maravilloso del hogar. Y ahora quiero darles mi regalo y el de Manuel. ¿Qué nos van a dar? ¿Un juego? No, Nadia. Es algo mucho más lindo. Una noticia. Manuel y yo decidimos que vamos a adoptarlos a todos. Sí, chicos. De acá en adelante vamos a ser una familia. Están empezando todos los trámites. Una familia como la que ustedes siempre soñaron. ¿En serio van a ser mis papás? Sí. Pero no tenés que solar porque es algo muy lindo, ¿no? Sí. Es el día más feliz de nuestras vidas, mi amor. Yo siempre dije que vos sos su maestro. ¿Y Belén? ¡Sosie! 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 Hay que hablar como... ¡Junto yo me voy a parar de casamiento! ¿Escuchaste, Shoshie? ¡Ay, qué leo más adicta! Sí, que te escuché. Es el regalo más lindo. Bueno, Belén, vamos, que se está haciendo la obra. Sí, sí, Belén, todavía no vamos a saber qué nos vamos a poner. Para estar en cielo de amor, tienen que mirar con los ojos del corazón. ¿Qué es eso? No la conocen a Belén. Seguro que es una clave. Con los ojos del corazón. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa. Aquí se respira toda la esperanza. Chicos, miren. Qué lindo. ¿Se dieron cuenta? Belén lo tenía todo preparado. Es una genia. No, es nuestra mamá. ¿Les gustó mi sorpresa? Sí, Belén. Nos encantó. Bueno, ¿por qué no se van cambiando? Porque falta poquito para la ceremonia. Ay, Belén. No entiendo cómo podés estar tan tranquila. En realidad no estoy tan tranquila. ¿Saben qué? Yo quería decirles que este es el día más importante de mi vida. Y que me pone muy feliz compartirlo con ustedes. Los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho, Belén. Belén, ¿nosotros solos vamos a ir a tu casamiento? No, también invité a otros chicos. ¿A quiénes? A todos los chicos huérfanos de los hogares que conozco. Porque siento que de alguna manera ellos también forman parte de mi familia. Pero vamos a hacer una banda. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Dónde va a ser? Yo lo único que puedo decirles es que el lugar al que vamos es maravilloso. Pero, ya sé, misterio, misterio. Hoy es el día más feliz de mi vida. Me caso con la mujer que amo. Y me despido de alejo para siempre. Y me despido de alejo para siempre. No, 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 no. Soy un contestador. Por favor, después de la señora deja tu mensaje. Chao. Hola, alejo. Así que no alcance en casa. Ah, pero cierto, me había olvidado. Hoy es el gran día, ¿no? El día de tu casamiento. Peor para vos. Yo no voy a dejar que le arruinara a ninguna otra mujer como me la arruinaste a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué lindo vestido Así me gustaría estar yo cuando me case Ay, esto es tan romántico Ay, sí Qué linda está Como lo he manchado en a Manuel Parece mentira Qué lindo verlos así, ¿no? Belén está muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sé que estamos todos muy emocionados Y la verdad es que no nos falta motivo Porque hoy es un gran día Belén y Manuel se casan ¡Epa! ¿Qué pasa? No quiero ver lagrimitas, ¿eh? Quiero que todas esas caritas Estén llenas de risas, ¿eh? Por favor Bueno Si no hay ninguna objeción Entonces creo que ha llegado el momento De comenzar la ceremonia Ay, ¿para qué habré hablado? Llegó la primera objeción ¿Qué pasa? Que no queremos que Vila se case ¿Cómo? Hija Por Dios, ¿qué dices? Bueno, sí queremos Pero antes queremos decir unas palabras Ah, bueno, está bien Bueno Queremos decir unas palabras en nombre de todos Belén Vos nos enseñaste que soñar Es la cosa más importante de la vida Y estamos muy contentos De que tu sueño se haga realidad Es tan lindo que te cases Cuando yo te conocí no tenía nada Vos me diste una casa Mucho cariño Y una familia Por eso yo te tengo como mi mamá Te quiero mucho, Belén Belén Vos siempre le hiciste mucho bien a la humanidad Por eso siempre fuiste mi heroína más favorita Manuel Y vos acordate de lo que te dije Nunca, pero nunca Me hagas llorar Palabra de honor Belén Gracias Por salvarme Cuando me robaron Gracias por darme un besito Todas las noches Y gracias por ser mi mamá Para siempre Te quiero Bueno Hoy es un día muy importante para todos Belén y Manuel Van a empezar Van a empezar una nueva vida Y yo quiero que la empiecen con Con toda la fuerza de nuestros buenos deseos Gracias por darnos alas Bueno ¿Puedo continuar? Sí Sí Bueno, gracias Bueno, estamos aquí reunidos Para ser testigos De la unión de Belén y Manuel En sagrado matrimonio Georgie, deja de llorar Ay, no puedo Estoy tan emocionada Y recuerden Que lo que Dios Ha unido en el cielo No podrá ser separado en la tierra Las alianzas, por favor Gracias Gracias, Lucía No sé qué haría sin vos Gracias Belén, Fraga ¿Aceptas por esposo A Manuel Méndez Ayala Y prometes amarlo Y protegerlo Hasta que la muerte los separe? Sí, acepto Manuel Méndez Ayala Aceptas por esposa A Belén Fraga Y prometes amarla Y protegerla Hasta que la muerte los separe Va a ser el sí más lindo de tu vida Manuel ¿Aceptas por esposa A Belén? A C Saladro A C Saladro A C Saladro A C Saladro En el ego